¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están el día de hoy? Por si no me conocen, yo soy Josie y el día de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje en modo diva, en modo más perra que humana para terminar y concluir el año súper bien. No hay tiempo de hacer maquillaje de Navidad ni desearles feliz Navidad, pero feliz, feliz Navidad y un próspero y un hermoso año 2020. Que todos sus sueños se cumplan, que Dios los bendiga y muchas, muchas gracias por estar este año, un año más conmigo. El primero de enero voy a subir un video muy especial con el que voy a arrancar un nuevo proyecto. Me gustaría que ustedes lo vieran, que estén bien pendientes porque de esa manera también voy a ayudarlos a ustedes. Primero Dios va a ser todo un éxito. Y bueno, antes de comenzar este video, les quiero pedir que si no están suscritos, ya suscriban a este canal para que sean parte de esta hermosa comunidad. No olviden activar también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada, los quiero muchísimo. Si quieren ver cómo recrear este maquillaje, sigan viendo este video. Vamos a comenzar. Lo primero es aplicar una prebase de sombras o un corrector de preferencia muy claro para que las sombras se vean más intensas y lo difumino con una esponja. Ahora de la nueva paleta Mini Pro Vol. 4 de Beauty Creations, tomaré la sombra Spoiled Rotten como la primera transición en mi párpado fijo. Primero la deposito y luego con mucho cuidado la voy difuminando. Después de la misma paleta tomé la sombra On The Rise y la coloqué como segunda transición marcando bien lo que es la cuenca del ojo. Repitiendo el proceso anterior, es decir, primero depositar y luego difuminar. Así unas dos o tres veces hasta obtener la intensidad deseada. Ahora para cortar el párpado bien podríamos hacerlo directo con el corrector, sin embargo el morado al ser un tono fuerte a veces cuesta cubrirlo o se puede mezclar con el corrector. Y bueno, para evitar eso mojé un hisopo con agua micelar y limpié el párpado móvil. Posteriormente, ahora sí, con cuidado haremos el cut crease con el corrector a nuestro gusto. Después tomé la sombra Boss de la paleta Annette 69, también de Beauty Creations y cuidando que no haya bordes o líneas en el párpado ya que no lo sellamos. Aplicamos la sombra que es un azul hermoso que destaca muchísimo. Regresamos a la sombra On The Rise y cerramos el cut crease difuminando hacia adentro la sombra. De la paleta Gimme More de Trend Beauty tomé la sombra glitter azul y ya que no necesita pegamento coloque un poco con el dedo anular sobre la sombra Boss o azul. Ahora, con un hisopo, otra vez humedecido con agua micelar, limpiamos el área dándole forma a la terminación de las sombras. Para el delineado usaré un aquacolor amarillo neón de Cosméticos Bejet y con mucho cuidado y un pincel muy finito haré un cut eye pero sin rellenarlo. Que solo sea el contorno y el relleno sea el mismo maquillaje y creo que se ve hermosísimo. Como base estaré usando la Flawless Stay Foundation de Beauty Creations la cual ya saldrá a la venta a mediados de enero y por eso estoy muy feliz porque es una excelente base. Y próximamente tendremos también un video con todos los detalles sobre ella. Como ven la aplico con brocha en las zonas altas y de ojeras ya que es muy cubriente. Y posteriormente con una esponja húmeda la difumino por todo el rostro hasta que se vea uniforme. Para sellar la base usaré el polvo compacto del Tri-Step to Scope de NYX Professional Makeup en el tono light. Centrándome principalmente en el área de ojeras y zona T. Después del mismo producto usaré el polvo oscuro para el contorno marcando mis pómulos y frente para hacer ópticamente mi rostro más estético. Después con una brocha abanico también contorneo mi nariz. Regresando a la Mini Pro Palette tomé nuevamente la sombra Spoiler Rotten para colocarla en el párpado inferior. Luego para intensificar utilizo la sombra On The Rise solo en la línea de las pestañas inferiores difuminando bien. Delineé la línea de agua inferior con este delineador retráctil de NYX Blanco que le da un efecto muy bonito al ojo. Después posee una capa de máscara en las pestañas superiores e inferiores. Usaré las pestañas modelo Kissable de Beauty Creations y también estoy probando esta nueva goma de cosméticos de jet para pegarlas que la hay en transparente y negra. En esta ocasión usé la transparente. Para mis mejillas usé estos blushes tomando un poco de todos a la vez con la brocha. La paleta se llama Sweet Cheeks de NYX Cosmetics. Para iluminar las zonas altas tomaré el dorado de la nueva paleta Headstrip de iluminadores de Perplex y vean nada más que precioso se ve, me encantan. Lo coloqué en pómulos altos, arco de cupido, punta y puente de nariz, lagrimales y hueso de las cejas. Y así hacemos que nuestras facciones se vean mucho mucho más bonitas, me encanta el iluminador. En los labios usé este Cosmic Metals en dorado de NYX también, el cual es un gloss metálico super bonito, pero justo encima le daremos un toque de más glow. Usaré este glitter dorado y vean eso, oh my gosh. Y bueno, más y más glitter, ¿por qué no? Este gel lo conseguí en Ahorrera en la temporada de Halloween y estaba esperando la ocasión perfecta para utilizarlo. Y qué mejor que terminar el año con mucho brillo. Encima espolvoreé un poco más el glitter dorado. Y listo nuestro look bling bling colorido para Año Nuevo. Y eso ha sido todo por el video de hoy amigos, muchísimas gracias por verlo. Y felicidades, felices fiestas, que se la pasen super bien con sus seres queridos, con sus seres amados. Los quiero muchísimo, gracias por todo y feliz, feliz, feliz Año Nuevo. Un beso, nos vemos en el próximo video, es una cita. Bye.